buenas tardes a todos ustedes amigos y amigas nos encontramos en la plaza principal de este hermoso lugar que es la peñita de jaltemba pues ya está por comenzar en unos minutos más este primer evento en su estilo a nivel estatal reciclatón aquí en la peñita de jaltemba en la plaza principal el apoyo de nuestros grandes amigos brigada pro jaltemba en colaboración con el club rotario mercadito dominical y la delegación de la peñita de jaltemba en conjunto con la multitud de patrocinadores que se hacen presentes en este lugar para mostrar de qué se trata este importante evento que es el primero aquí en su clase y bueno pues ahí están reuniéndose nuestros amigos de brigada pro jaltemba porque hay algo muy importante que hacer mención y que esto se lleve a cabo están deliberando sin embargo vamos a pasar de este lado vamos a pasar acá de este lado donde hay dos grandes maestros del pincel jose magaña y nuestro amigo beto en conjunto también con nuestro amigo sergio sergio marín a ver jose tienes algo que decirle a la gente de este día tan importante bueno pues que vengan y que se sumen y que pues que la invitación es abierta para que pues para que se diviertan un ratito aquí en familia algo que tengan que decir de que el evento vas a pues nada más invitar a la gente de la bahía que vengan a este primer reciclatón de la brigada pro jaltemba recordarles que en este ámbito de este tipo de eventos en todo el estado y casi nivel nacional somos el primer evento que se lleva a cabo es un evento creado y basado en la necesidad que tenemos toda la comunidad venimos de una problemática de basura venimos de una problemática de contaminación de nuestras playas nuestros arroyos entonces este evento nace a esa necesidad de empezar a educar y a concientizar a cada uno de los ciudadanos es importante que empecemos desde los niños hasta el más grande local de la casa perdón porque aquí desde el menor hasta el mayor todos sumamos en esta brigada y los invitamos a que nos acompañen a este primer reciclatón de la brigada pro jaltemba muchísimas gracias sergio bendiciones aquí el maestro beto beto qué tienes que decirle a la gente pues muy buenas tardes pues que vengan a ver y a participar en las diferentes actividades que se están realizando claro con este mega evento se puede decir de concientización del medio ambiente el cómo podemos nosotros como comunidad mejorar ahora sí nuestros hábitos para conservar ahora sí todo lo que tenemos muchas gracias beto que dios se bendiga y bueno pues hay más y más trabajo por hacer ya se está instalando el sonido y bueno nuestros amigos de brigada pro jaltemba están dialogando y deliberando lo que acontecerá en unos momentos más aquí a un costado de este importante mercadito dominical algo que le tengas que decir a la gente tú eres bueno para hablar buenas tardes no pues nada invitarlos a al reciclatón primer reciclatón a nivel estado es donde están acompañando precisamente este personalidades y instituciones del estado los hicimos venir o mejor dicho aceptaron venir en domingo este porque es un evento sin precedentes en el estado y realmente es algo muy importante tenemos que empezar a educarnos en lo que es la separación el reciclaje la composta todo lo que es este a favor en pro de nuestra nuestra ecología y más que nada en la situación que nos hemos visto en la localidad que la basura nos está rebasando creo que si necesitamos empezar a tener un poquito más de educación sin dejar de exigir pero tampoco culpar el 100% porque somos parte de la del problema así es que creo que tenemos que empezarnos a involucrar como pueblo y organizar también es lo más importante es empezamos un poquito más terminando misa iniciamos con toda la actividad gracias muchas gracias a lo hasta la próxima hasta la próxima bueno pues ya se está empezando a trabajar en esto aquí plasmando obviamente las obras de arte de nuestros amigos artistas y como con sus manos pueden hacer magia increíble pero cierto vamos a pasar de este lado vamos a pasar de este lado saludando a todos y a todas en el mercadito dominical también porque ellos están trabajando obviamente para ofrecerles calidad en sus servicios y bueno pues aquí tenemos a nuestra amiga selene ocupada ocupada verdad cómo has estado selene un placer saludarte estás preparando una tizana en este momento estoy preparando tizana de frutos rojos en las rocas que le recomendarías a las personas que vienen y te visitan aquí en tu negocio que sugerencia les darías o que le recomendarías a cada uno pues mira ahora sí que la tizana de frutos rojos pues son frutos que deshidratamos nosotros y que aparte también es de aquí este productores locales lo que es del capomo de monteón entonces todas nuestras frutas son como de aquí de la zona este sería como mi primera recomendación la otra es un té que hacemos de durazno es un té a base de hace de un té olón que se llama y pues ya lleva un jarabe que hacemos también nosotros ok muy bien entonces todo es exquisito todo es delicioso muchísimas gracias que dios te bendiga y termines todo tu producto así es esperemos que sí muchas gracias bueno vamos a pasar adelante muchas gracias y bueno pues aquí estamos también en el famoso mercadito del mano porque hacen pizzas o miren nada más que ricas se ven y yo con hambre bueno pues ellos vienen de rolex restaurant snark aquí en rincón de guayabitos y están ofreciendo pizza deliciosa también y bueno muchos productos más los invitamos al mercadito dominical que se lleva a cabo aquí todos los domingos en punto de las cinco de la tarde que empiezan a instalarse para ofrecer estos exquisitos productos que se pueden degustar aquí con ellos así como también pues artículos que necesite usted ya sea calzado ropa bisutería y muchas cosas más vean así se prepara esto muy buenas tardes todo preparado aquí mismo verdad riquísimo comida venezolana comida venezolano a cara y viene de venezuela venezuela viva méxico y venezuela aquí estamos gracias a este país tan hermoso que nos ha cogido con tanto cariño muchas gracias y bueno pues aquí están ellos gracias dios les bendiga vamos a seguir adelante gracias a todos ustedes y bueno los invitamos a compartir esto tan maravilloso a ver qué hay ahí la tortuga marina eso es lo que hay que cuidar de no dejar en la playa plásticos o cosas que puedan afectar a esta especie tan maravillosa que es la tortuga marina a ver hola amigos muy buenas tardes darles la bienvenida invitados a que se vengan para acá para dar inicio a este primer reciclatón de la bahía de jaltemba dos mil veinticuatro recuerden que este evento nace con la necesidad que tenemos como comunidad de empezar a concientizar y educar desde los más pequeños hasta los más grandes de casa las personas que vayan a participar en el concurso de vestuarios en el concurso de pintura y también en el concurso de escultura hay que pasar acá adelante por favor para que se inscriban ya están inscritos las personas verdad pero para mencionarlos y váyanse acercando también para poder dar inicio a este primer reciclatón de la bahía de jaltemba ya se están acomodando los chicos y las chicas aquí para la foto del recuerdo y también para hacer mención de lo tan importante que es este reciclatón dos mil veinticuatro el primero en su especie para cuando te cases bueno es que escuché escuché la primicia que va a ser bueno se va a adquirir un vestido como lo tiene aquí la señorita verdad y uno igual o parecido supongo me yo verdad tu nombre por favor mi nombre es michel anahí y tengo 16 años y estoy representando el vestido de abril ojeda muy bien así que ya lo saben chicas pueden también solicitar un vestido como ese maravilloso reina de que que bien que bien o sea puras figuras públicas importantes excelente gracias bueno ahí están todos reunidos ya porque va a iniciar este importante evento que es el recicla tónico todos los chicos y las chicas reunidos en un solo lugar concurso de reciclaje en la peñita de jaltemba se solicita la presencia de el huasteco huasteco se solicita tu presencia huasteco están esperándote huasteco esperemos que llegues pronto huasteco dónde estás hashtag dónde está el huasteco está deteniendo al para que no entre al va verdad así es bueno pues aquí están ellos ya listos para dar comienzo con este importante evento las que vayan a participar en el concurso de vestuarios reciclados escultura o pintura por favor pasen a acercarse así es amigos esto es el primer recicla tón dos mil veinticuatro en la plaza principal de la peñita de jaltemba ahora vamos a caminar de este lado para finalizar ya con este vídeo que es tan importante para que nosotros lo comuniquemos a todo el mundo bueno pues qué tan importante es la reutilización de ciertos productos para reciclar bueno pues vénganse a la plaza principal de la peñita de jaltemba en este primer recicla tón bienvenidos los invita su amigo y servidor en esta maravillosa tarde professional voice master muchas gracias que dios los bendiga a todos y bienvenidos pues aquí aquí venden artículos meramente para puros puros mens que quieren refortalecer sus músculos y mantener una masa muscular magra importante para el crecimiento y fortalecimiento de un cuerpo atlético como no verdad de dónde vienes yo soy el encargado de carlos jim de hecho tú eres uno de los entrenadores de los master que hace posible que todos los garrudos que llegan ahí se pongan mamados verdad así tiene que ser tienes ya tiempo trabajando con él como seis años más o menos trabajando con carlos fíjate que no sabía qué bien me da gusto me da gusto y bueno pues aquí te van a ver muchísimas personas que dios te bendiga esperamos en el gimnasio próximamente va a haber una nueva remodelación cambio de gimnasio perfecto o sea va a ser todo reestructurado excelente dios te bendiga y bueno pues los artículos que aquí se ofrecen es para eso precisamente muchas gracias concluimos este vídeo agradeciéndoles a todos ustedes que pues se vengan a la plaza principal de la peñita de jaltemba porque da comienzo ya el reciclatón 2024 bienvenidos los invita su amigo Professional Voice Master bienvenidos ahí bien bien or bien bien bien